Hey Don, ¿tienes algo para tomar? Sí, en el refi Hey Josh, dame un vasito de leche No tengo ninguna leche, pero te puedo dar leche Es justo lo que él dijo Solo un vasito de leche No, lo dijiste mal, dijiste leche Como si así se dijera ¿Cómo lo dirías tú? Yo lo digo de la manera que todos lo dicen Leche, L-E-S-H-E Sí, como todos aquí Una entera leche No, 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 di café con leche Café con leche Bien, ahora di leche Leche ¿Estás escuchando esto? Sí, el tipo quiere un vaso de chele ¿Chele? Dale la chele, Josh Donovan, bajen las voces, por favor Perdona, pa Los amigos de mi novia ¡Josh! Dame un vaso de leche ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale la puta chele Ni siquiera están diciendo la misma cosa Todos estamos diciendo leche ¡Josh! No, tú dices leche Y tú desestéle Lecha 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 No Cállense Cállense Más te vale que bajes el arma, Josh No lo hagas, Josh No lo hagas ¿Van a dispararme si me disparo? ¡Eso no tiene ningún sentido! Josh, baja el arma, amigo Voy a jalar el puto gatillo Por favor, amigo, no lo hagas Me voy a matar solo por esta mierda No, por favor, Josh, eres como un hermano para mí Tu lecha es como un hermano para mí Bueno, y después de eso, jalamos el gatillo Todos juntos No, claro que no firmaremos Algo como eso ¿Por qué no? Es muy... Dark, no lo sé